Y así es gente, la selección peruana compra a Ricardo Gareca de la selección chilena por 5 millones, una completa locura que se acaba de confirmar prácticamente la selección nacional ya nuevamente con Ricardo Gareca estaría jugando el partido ante Chile y ante Argentina, así es, en estos partidos que ya se estarán jugando para seguir con las eliminatorias, una tremenda sorpresa que se acaba de confirmar. En la federación peruana de fútbol y es que según ya lo confirmaron, pues la selección chilena estaría dejando, estaría votando ya prácticamente a Ricardo Gareca, ya lo están sacando de Chile teniendo en cuenta su rendimiento, jugadores históricos también explotaron con el técnico argentino y teniendo en cuenta que en la selección peruana están en la búsqueda de un nuevo entrenador, ya que para muchos dirigentes en la federación, pues Fossati ya no dirigiría el siguiente partido en la selección peruana, para muchos dirigentes podría quedar fuera ya del equipo nacional o también podría llegar a dirigir el partido ante Chile, pero después para el próximo partido ante Argentina ya sería un nuevo entrenador. Y según lo están confirmando ya en la federación peruana de fútbol, teniendo en cuenta que la selección peruana va a necesitar un nuevo técnico, pues estarían comprando a Ricardo Gareca, técnico que aún tiene también claramente el contrato con la selección chilena. Es por ese motivo que Chile estaría decidiendo también en vender a Ricardo Gareca, ya que de esta manera van a recibir dinero. Si es que Chile vota a el técnico, pues no van a recibir nada, pero si es que la selección chilena vende a Ricardo Gareca, pues estarían recibiendo mucho dinero. Es por ese motivo que la selección también estaría haciendo esto, estaría prácticamente comprando, estaría teniendo en cuenta el contrato que aún tiene Gareca, pues estarían dando este dinero para que se quede libre. Y ya la selección peruana pueda llevarse al técnico argentino, ya que Chile también está en búsqueda de un nuevo entrenador. Por lo que la selección chilena necesitará dinero para contratar a este nuevo técnico, pero si es que votan, si es que sacan así por así a Ricardo Gareca, no van a recibir nada. Pero si es que lo venden a la selección peruana, sí estarían recibiendo mucho dinero. Pero según lo confirmaron, pues serían 5 millones los que estaría dando la selección peruana a Chile para el contrato de Ricardo Gareca, para que de esta manera el técnico ya quede libre y la selección peruana pueda contratarlo, pueda tenerlo ya, pueda tener las posibilidades del equipo nacional de llevarse a Ricardo Gareca nuevamente a la selección peruana. Esto es algo que claramente ya están evaluando en la Federación Peruana de Fútbol, ya que la selección peruana estará jugando ante Chile y ante Argentina. Estos son partidos clave, partidos muy importantes y la selección peruana tiene que recibir puntos en estos partidos. Esto está más que claro, la selección ya tiene que recibir puntos en estos encuentros, ya que son los necesarios para que la selección peruana vuelva a la competencia, vuelva a tener posibilidades de clasificar al Mundial. Así que gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan de esta tremenda noticia de último minuto, que ya están negociando todo esto y que la selección peruana estaría pagando todo este dinero a la selección chilena. Así es, para contratar a Ricardo Gareca, ya que en Chile también están dejando fuera a Ricardo Gareca, por lo que lo estarían vendiendo. Así es, y ya sabemos todos que este entrenador en la selección peruana sí demuestra un gran nivel, por lo que es clave y muy importante para seguir en competencia en las eliminatorias por la Copa del Mundo. Así que ya saben, nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y ayú, gente, chau chau, gente.